Con mucha ilusión y con la convicción del buen trabajo de Junior este semestre, los tiburones se preparan para el compromiso de mañana frente al Flamengo en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano. Indudablemente todos saben lo que podemos dar de local, y pensamos plasmar eso el día jueves, sabemos que tenemos en la parte ofensiva grandes jugadores, y bueno, somos muy compactos atrás, entonces toca plasmar eso. Lo que se ve es algo muy importante para el club, venimos haciendo las cosas bien, lo demostramos allá en Brasil, y el equipo también, los que no venían compitiendo, también lo demostraron en Cali. Somos un grupo compacto, un grupo que viene haciendo las cosas bien, y bueno, esperemos ratificarlo el jueves aquí. Germán Gutiérrez analiza lo ocurrido en Brasil en el juego de ida, y por supuesto, lo que se viene para mañana en el compromiso en Barranquilla. Tienen buenas individualidades, y tenemos que estar pendientes de cualquier contragolpe que intenten meter. No, no decepcionó, pienso que nosotros lo hicimos ver así, pienso que hicimos un trabajo excelente, línea por línea hicimos las cosas muy bien, y bueno, nadie sabe de lo que es Flamengo y lo que puede dar. Indudablemente que tenemos que plantear eso en el partido, un juego rápido, un juego apretando las líneas arriba, y bueno, esperemos que se den las cosas. Es importante, ¿no? Por ahí nos costó un poco el juego aéreo, pero bueno, ya venimos trabajando de esa manera, veníamos fuertes en el juego aéreo, fue ese solo partido que, bueno, nos desconcentramos un poco, pero de seguro el día jueves va a ser otra cara. Bueno, es algo que puede variar, ¿no? Por ahí de pronto el que no tenga ritmo viene y hace su noche, y por ahí el que viene compitiendo también puede tener su error, entonces es algo que en el fútbol no se puede asegurar nada. Entonces, como te digo, nosotros hacer lo nuestro y tratar de vulnerar el arco, esté quien esté. El lateral barranquillero envía un mensaje claro, así como la afición del Mengao y el Maracaná fue el fortín para el equipo de Rinaldo Rueda en la ida, mañana el Metro y la afición Rojiblanca debe ser lo mismo. Sí, ya sabemos de que el semestre de Flamengo fuera de casa no ha sido el mejor, entonces, bueno, el apoyo de la gente va a ser importante, ¿no? Pienso que la gente a su favor también jugó un papel muy importante allá en Brasil, pienso que a pesar de las dificultades de ir abajo nunca los dejó adelantar, entonces de seguro que aquí la gente en el Metropolitano va a ser lo mismo y vamos a contar con su apoyo también.